Que recuerdo la promesa, que de tus propios emociones, aquel de que te marchabas, que asegurabas que vieras de volver, no quisiera intentarlo, ni imaginarte que sea atramable, el que saberte lo que quieras dejaba, por retener tu forma conquistada, y se ha valido de la institución. ¿Cuánto tiempo hay de esperar? ¿Cuántas noches tengo que pasar? Y me canto con mentiras a mi corazón, que no puedo esperar a la tele.